¡Vamos! ¡Hasta ahora! Ya estoy preparada para desfilar por el fotocall. ¡Vamos allá! ¿Cuáles son las últimas tendencias en la moda flamenco? ¿Se van a cambiar los lunares por las rayas? En fin... Es buena pregunta, pero no tengo ni puñetera idea. ¡De vuelo de medios llega María José Campanario! ¡Uy, uy, uy! ¡Se pegan, se pegan en el fotocall! ¡Madre mía, madre mía! Se están peleando, ahí lo vemos. ¡Uy, esa mujer levanta pasiones! ¡Menudo has liado, eh! ¡Que me estoy estrenando! Vamos a ver qué le preguntan. Esteban ahora con su nuevo rostro. ¿Qué te lo quiere preguntar? ¿Te puedo pasar el pinganillo? Jorge, te paso en directo. Bueno, esto es un momento estelar. Momento histórico, Jorge Javier y María José Campanario. Están conectando en directo. Buenas tardes. Es que esa hora me coge el celo que hicisteis, ¿sabes? El celo que hicisteis. María José, vámonos, que hay que empezar, que tiene que empezar ya el desfile. ¿Cómo, cómo? Ah, sí, debo de ser la que aumenta el Cher de la sexta. Yo creo que he salido en el directo contigo ahora mismo en Telecinco. Sí, está genial porque he hablado de este programa. Y ahora para volverme en el AVE, recomiéndame un sitio para ponerme al final, que creo que todos los famosos se juntan allí, ¿no? Pues yo recomiendo el vagón del principio siempre. Madre mía, pero qué revuelo montas. ¿Siempre es así tu vida? Sí. En estos eventos, sí. Aquí se va María José Campanario. Si la dejan, que parece Madonna. Mirar todo lo que se ha montado para hacerle fotos a María José Campanario sentada antes del desfile. Voy a darle una cosa a María José Campanario. Se lo doy, se lo doy. Un abanico para que te quiten los agobios. Muchas gracias. Hay un duelo del Prensa de Corazón. María José Campanario por un lado y la duquesa de Alba por otro. Aquí viene la duquesa que está intentando poco a poco llegar a la zona donde está la pasarela. ¿Qué tal su viaje por Egipto? Muy bien. Se va a arrancar aquí a bailar así con menquito, como con Ortega Cano. Antes de Navidad le regalamos un calcetín para que lo pusiera usted en la chimenea. Me los di las gracias. ¿Qué le trajeron los reyes? Muchas cositas. ¿Y algo para mi programa? No. Yo le he traído un mantón para que lo ponga de moda. Muchas gracias. Y además hoy le hace juego. Mucho ánimo, a ver si podéis conseguir llegar. Protégela bien y si no me pongo yo, ella hago de guardaespaldas. Acaba el desfile y por ahí vemos a María José Campanario. Y Carmen Pardo organizándolo todo. ¿Qué pasa en el AVE? La gente se reencuentra, se besa, se quiere. La mayoría de las veces pasa lo que te estás diciendo. Pero el otro día, de repente, llega un señor con una gorra. ¡Hala, Coto! Digo, me viene a saludar. Y dice, te me voy a querellar. Porque tú has dicho que yo he metido un móvil en la cárcel. Pues me voy a querellar. Y digo, bueno, pues querellate, estás perdiendo el tiempo. Y de ahí empezó a, eres una hija de la gran... Exacto. Pero te llamó una cosa súper fea que se ha dicho en todos los programas. Pedo humano. Pedo humano. Yo sé que ni soy guapa, ni soy alta, ni... Pero es que me da igual. ¿Me puedo ir con usted en el coche? Es que tengo aquí un agobio. ¡No comemos! Tres, cinco, cuatro y cinco. Bueno, vosotros ya será, pero la guardo. Aplausos.